¡John John revela su retiro! Estoy en el proceso de obtener mi licencia de equipo pesado. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque he oído que los técnicos están ganando mucho dinero en estos días. ¿No estás ganando mucho dinero ahora? Porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. ¿No es así? John John, la increíble vocalista de Twice, acaba de soltar un bombazo en un programa de variedades que tiene a todos hablando. Durante su aparición en el último episodio de Inspector, John John dejó caer una revelación que nadie vio venir. Todo comenzó cuando John John y el esgrimista olímpico Kim Joon-ho estaban charlando casualmente. Mientras recorrían la casa de Kim Joon-ho, llegaron a la sala de juegos, llena de autos de juguete. John John, siempre observadora, comentó lo genial que era la colección. Pero aquí viene la parte épica. De repente, John John confesó. Estoy en el proceso de obtener mi licencia de equipo pesado. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque he oído que los técnicos están ganando mucho dinero en estos días. ¿No estás ganando mucho dinero ahora? Porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. ¿No es así? Las redes explotaron con la noticia. En YouTube y Twitter, los comentarios no se hicieron esperar. La confesión de John John sobre su plan de jubilación ha dejado a muchas fans preguntándose si esto podría ser el principio del fin para Twice. Con el miedo de que su retiro lleve a la disolución del grupo, la noticia ha encendido alarmas en la comunidad de Wands, quienes temen que la dios de John John sea el preludio de una dios más grande. Algunos fans lo encontraron súper random, mientras que otros aplaudieron la visión de John John. Ella sabe lo que quiere y está haciendo sus movidas. John John trabaja a tiempo parcial en una cafetería y ahora se prepara para obtener una licencia para maquinaria pesada. Y eso no es todo, Wands. Además de sorprendernos con su plan de retiro, John John también se apoderó de la portada de marzo de Harper's Bazaar, Corea. Además de la glamorosa sesión fotográfica, la ídol también se tomó su tiempo para responder algunas preguntas. Durante la entrevista, John John compartió sus pensamientos sobre el futuro de Twice. ¿Ya le dieron like a este video? ¿Qué opinan del plan de John John? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse para más actualizaciones de sus idols favoritos. ¡Nos vemos en el próximo video!